... A esta visla van a partir un cerón, eh... ...que va muy ligero... ...mira, mira, mira, mira... ...avamo' pa' allá, no... ...en esta visla, va muy bien... ...en esta visla... ...en esta veintentuño. ...en esta veintenza, ahí habla... ...y no se queda a ver bien, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.